Y también la respuesta de Tigres, primer palo, primer palo, gol, 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 al gol, al gol, al gol de Tigres, aprovecha el titubeo, la pelota es peinada, primer palo, en el segundo córner en forma consecutiva, Teneri Cardoso, y ahí en plena área chica, se le escurre al equipo de Tigres, fallan en la marca, y ha partido, viene el centro a la defensiva, cabezazo de Baloy, la pelota al poste, el contrarremate lo llega, pide en falta, el árbitro dice adelante, se revuelve a la defensiva, viene un recentro, gol, gol, gol de Denígris, Algo de Denígris, Monterrey, está 2-1, paga el precio del equipo de Tigres de tener poca intensidad en esta segunda parte, Monterrey ha ido con mayor fuerza, con mayor fiereza al ataque, y Denígris gana un remate en todo lo alto de manera espectacular.